El saludo de quienes hacemos y conformamos la agrupación de danza folclórica Intiñán. Intiñán es un nombre quichua que traducido al castellano quiere decir Camino del Sol. Somos una agrupación que queremos rescatar el bello arte que es la danza. En esta ocasión traemos música, vestimenta y coreografía de la provincia del Cañar, en lo cual estaremos haciendo fiestas carnavaleras del Cañar con elegancia y colorismo. Queda con ustedes Intiñán. Gracias. ¿Están listos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que vive el carnaval!